¡Suscríbete al canal! ¡Gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo! Balón de Jerome Boateng. Aquí puede haber una oportunidad. Ese es un buen pase. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Balón para Karim Benzema. ¡Muy bueno el robo de la pelota! Y el árbitro que dice, ¡siga, siga! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Esto ya huele a empate! ¡Gol! ¡Gol! Un gol que puede ser desastroso. Tenían la ventaja. Y ahora se ha esfumado. Podrán ahora remontar para salvar la categoría. Lo veo muy difícil, la verdad. Como están jugando, es imposible. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Y el árbitro que decide sumar una amarilla a la estadística de Boateng. Toni Kroos. Entra en zona de peligro. ¿Y por qué no desde ahí? Esperanza y Duda. ¡Gol! Y convierte el penal. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para ellos. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Rodríguez. James Rodríguez. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro que marca tiro libre. Tony Kroos. Tony Kroos. Sergio Ramos. Marcelo. Los están mareando a los rivales. Vaya manera de tocar. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Se acerca zona de ataque. ¡Viene el empate! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Se empanta el partido, señores! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Tony Kroos. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Thomas Müller. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Mesututzil. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Cristiano Ronaldo. Entra el jugador y quizá tenga una. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Tiro de esquina desperdiciado. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Muy mal Sintro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Momento para que el árbitro tome una decisión. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!